Continuamos aquí en Global IT y tenemos a alguien muy especial, Paul, que siempre ha sido parte de todos los programas y que hemos estado hablando de tecnología. Creo que vamos a hablar algo de disrupción, algo que vale mucho la pena, ¿no? Claro, y que muchos de ustedes conocen a Daniel Aguilar, quien es uno de los directivos en el tema de relaciones públicas de LG en México. Y pues bueno, estamos fresquecitos regresando del IFA, de esta feria de tecnología que se realiza todos los años allá en Alemania. Y pues bueno, novedades importantes que nos trae LG. Novedades importantes, veíamos por ahí que siempre nos consentía, veíamos los anteriores años que siempre traía tecnología, a lo mejor muy enfocada a la parte de healthcare, teníamos el COVID. Después, también te acuerdas de esas máquinas que hacían cerveza que nos emocionaron bastante. En sí es, las vimos. En sí es, totalmente. Pero bueno, vamos a hablar con Dani, que nos hable de todas estas nuevas tendencias que trajo el IFA ya desde Berlín. Dani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Y qué padre podernos ver, la verdad, después de tanto tiempo, vernos en vivo es diferente. Sí, porque habíamos platicado a través de videollamadas, Zoom, por lo mismo que nos comentabas de la pandemia. Pero Dani, pues bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y pues igual, regresando de IFA, contentos. Creo que retomando un poco lo que mencionaban al inicio, Aramisi y Paul, cada contexto de las diferentes ferias que se han dado ha sido distinto. El COVID era una cosa, pusimos nuestra información de poder tener una mascarilla integrada, grandota. O sea, muchas innovaciones relacionadas a healthcare, al COVID. Ahora en IFA lo que vimos sí fueron innovaciones importantes, ¿no? Pero muy enfocadas también en el mercado europeo. Ahorita el tema importante en el mercado europeo es un tema energético, ¿no? El contexto que se está viviendo en Europa es un contexto... A todo el mundo nos ha pegado el tema energético. Europa específicamente está haciendo con mucho más cuidado este asunto. Y entonces, las cosas que propusimos este año vienen en sentido de ahorrar energía, de no sacrificar el bienestar de la familia haciendo lo que tienes que hacer con los productos que ofrecemos, pero sí tratando de minimizar lo más posible el costo. Y entonces ahí hubo lavadora, hubo refri, que tienen mucha innovación, que vienen integradas con muchas cosas, pero siempre enfocándonos en el ahorro de energía, específicamente para el mercado, obviamente global, pero mucho con el foco europeo ahorita, ¿no? ¿Y qué hemos visto además, Dani, de estos ahorros energéticos? Los productos que también se han vuelto sustentables, ecológicos. Y justo en Europa, que estamos pasando también por un momento importante, igual que en México y en otros países, con el tema del agua, digo, si vemos los refrigeradores, vemos las lavadoras, vemos todo, se han convertido en una empresa sustentable, además de tecnológica, que ayuda también en estos temas. Pues hay muchos programas que se tienen alrededor de, independientemente de los productos que per se ahorren agua, una lavadora nuestra de carga frontal o la Wash Tower, la primer torre de lavado con inteligencia artificial, independientemente de que te ahorra mucha agua y que tú con una aplicación que tenemos que se llama ThinkU, puedes ver cuánto está gastando de energía en el pico del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuándo te conviene más lavar o secar, etcétera. También la manera en la que producimos los productos y estamos en una transformación de todas nuestras plantas a nivel mundial, incluyendo las oficinas, para hacer todo el ecosistema y toda la cadena de producción sustentable dentro de unos años. Entonces, no solo es el producto per se que te ahorra a ti como consumidor energía y te ahorra lana al momento de pagar tu cuenta de luz, sino que también todo lo que viene detrás, pues viene con un tema sustentable y eso es importante, ¿no? De la huella de carbono. Claro, definitivamente. Y algo que es súper importante también, hablando ya de toda esta parte de los electrodomésticos, es la conectividad, ¿no? Como hoy estamos haciendo esta casa inteligente, como tenemos estos refrigerados que ya se conectan cuando nos hace falta algo y ya prácticamente lo pides al súper. Pero bueno, también tienen ahí temas importantes, una estufa que también se conecta. Y también, ¿cuándo las tendremos ya aquí en el país? Que también todo lo que vimos aquí en Berlín, pues ya también lo queremos tener y comprar, ¿no? Claro. Pues mira, creo que la inteligencia artificial en general pareciera que puede darnos un poco de cosa a muchos, ¿no? Porque no necesariamente todos tenemos que ser expertos en tecnología. Y tú hablas con una persona a lo mejor de más de 60 años o de menos, pero que no esté involucrada en la tecnología y le dices que instale una app en su televisor y va a ser una pesadilla. O sea, porque es complejo, ¿no? Entre más robusto se vuelve un producto, más complicado se puede volver. El tema de inteligencia artificial de lo que se trata es de que te ayude a que la tecnología y el uso de la tecnología sea mucho más sencilla. Que sea con un paso, que tú le puedas hablar a tu control remoto, al Magic Remote de un televisor LG y que le digas, quiero ver Netflix. Así tan simple. Y que ya no tengas que escoger el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Te logues, o sea, no. Lo haces con la voz. Y eso, obviamente, en asociación y en alianza con los principales motores de búsqueda, Amazon, Alexa, Google, te ayuda a que sea todo mucho más fácil. Ahora, lo que mencionabas tú de la estufa y esta inteligencia artificial, ¿a qué voy con la parte de Amazon y Google? Es que ahora vamos a traer a México una estufa, ya ahora en unos días, que está conectada a nuestra plataforma ThinkU. Entonces, tiene un tema que aplicamos en los refrigeradores, que tú le haces toc-toc y se prende y ves por dentro, ahorra mucha luz. En el caso de las estufas, pues te ahorra mucho calor que no sale. Pero tú vas a poderle decir, Alexa, o OK Google, ayúdame a cocinar unas alitas en mi estufa LG. Y entonces, la receta que se escoge se va a pasar directo a la estufa. La estufa se prende y ya sabe que 20 minutos va a estar a 200 grados, 10 minutos a 180, y después de 30 minutos se apaga. Eso ya lo va a saber la estufa. ¿De qué se trata? De que a ti como usuario, no es que no te guste cocinar, pero es que no tienes por qué estar vigilando la estufa. Te libera de algo que puede ser repetitivo y tedioso. ¿Sería una estufa eléctrica? Es una estufa de gas. De gas, ok. Hay eléctrica y de gas. En México vamos a traerla de gas, pero te permite tener ese control, incluyendo el consumo de energía. Bueno, obviamente va a traer freidora, Airfreak, para cocinar con freidora de aire, para poder tener cosas así como asadas. Todo eso sí es eléctrico. Pero el punto es que la inteligencia artificial conectada con ThinkU, que es la plataforma que nosotros manejamos, pues es mucho más simple y es lo que estamos tratando de empujar. Claro. Danny, pues bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos un poquito, pero viene cierre de año, viene el mundial. Ustedes son patrocinadores de la selección mexicana. Pues vienen todos los lanzamientos de fin de año, ¿no? Viene por ahí Buen Fin, viene Navidad y siempre hay lanzamientos importantes para estas fechas. Vienen lanzamientos importantes. Nosotros en cuestión, obviamente, cuando hablas de Buen Fin y hablas de Mundial, hay una palabra que se centra que se llama televisores, ¿no? Y en Buen Fin, mucho línea blanca. La gente planea sus compras, de decir, necesitamos un refri, vamos a planearlo, aguantemos a que llegue el Buen Fin y veamos la mejor opción. Pero en pantallas, el mundial es el mundial. Entonces, sí esperamos que venga un tema importante en el mundial. A partir de octubre ya vamos a ver buenas cosas para que en noviembre venga Buen Fin y mundial y un cierre de año con Navidad, etc. Y pues hicimos nuestro lanzamiento de televisores hace poco. Traemos televisores OLED desde 42 pulgadas hasta 83 pulgadas. Vienen televisores más grandes, vienen televisores más sofisticados con temas de diseño para diferentes tipos de público que no solo buscan una pantalla, sino un diseño. Entonces, vamos a tener ahí varias sorpresas antes de que llegue esta temporada. Muy enfocado en OLED, que es lo mejor en tecnología para televisores al día de hoy. Increíble, Dani. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero si podemos buscar un poquito de todas estas últimas novedades, ¿dónde las encontramos, Dani? LG.com y en redes sociales arroba LG México. Ahí pueden visitarnos Facebook, Twitter, Instagram, en redes sociales, nuestra tienda LG que ya está dentro de la página de LG.com. Ahí puedes también comprar productos, darte de alta, recibir beneficios exclusivos. En tres o cinco días tienes tu producto en tu casa instalándose. O sea, hay muchas cosas que pueden ver ahí. Increíble. El mundo ya cambió, ¿no? No tenemos que ir a la tienda, sino que hoy todo, justamente desde el e-commerce, puedes tener la puerta de tu casa en cuatro o cinco días. Te agradecemos mucho, Dani, que hayas estado con nosotros. Gracias, Dani. Muchas gracias. Y continuamos aquí en Global IT. Por favor, no le cambies y síganos en nuestras redes sociales como Global IT Media. ¡Gracias! ¡Gracias!